Lino Rodarte Lino Rodarte Lino Rodarte Andaba linda en el baile cuando llegó la cordada A los primeros balazos la gente quedó azorada Lo sacaron al camino a ver si lo conocías Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice el comandante, es muy triste recordarte No te llamas Juan Mejía, te llamas Lino Rodarte Decían los padres de Lino, que pesares tan cabales Que si nos dieran a mi hijo, lo pagaríamos en reales Adiós rancho de la boca, también el del cargadero Adiós muchachas bonitas, ya no gastarán dinero Vuelvo a repetir el verso, por si lo dije al revés Ya murió lindo Rodarte, en la villa de Jerez Es mi madre de Fricaou Es mi madre que te llamas Lino